Pues es un espacio bastante interesante, puesto que reúne tantos estudiantes virtuales como presenciales. Es un espacio en el cual respiras de tanta carga académica y es muy bacano compartir con compañeros de todas las diferentes áreas para un solo fin. Me parece una de las experiencias más bonitas del pueblo. Me parece sensacional porque es la oportunidad que nos dan, sobre todo a nosotros los virtuales, de acercarnos a la universidad para poderla vivir y dejar que la universidad también nos viva a nosotros. Este tipo de actividades permite que nosotros nos salgamos del computador y podamos romper la barrera virtual para estar aquí, hacer presencia en el campus y vivir y poder gozar de todo lo que la universidad nos ofrece. Acabamos de llegar, acabamos de terminar de hacer una caminata maravillosa. Nos acompañaron más de 120 estudiantes, estudiantes de todas las facultades, de las dos modalidades, estudiantes de formación por retos. Todos estuvimos y muchísimos, muchísimos colaboradores de la institución hicimos la caminata desde la carrera séptima hasta el poli. Una experiencia maravillosa que unió y nos ayuda a conformar más comunidad poli, en la que esperamos que en sus próximas ediciones más estudiantes, más colaboradores estén haciendo este ejercicio con nosotros. ¡Somos diferentes! ¡Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.